Esta canción lleva por título Bujiñahuichi, de mi vida El día, el día, el día, el día Y el día, el día, el día Y el día, el día, el día Y el día, el día, el día Bujiñahuichi, de mi vida Y el día, el día, el día Bujiñahuichi, de mi vida Y el día, el día, el día Y el día, el día, el día Eres hermosa como una rosa Como un beso de mi existencia Eres hermosa como una rosa Como un beso de mi existencia Vengan las flores de este pueblo A ti saldita de los contínuos Vengan las flores de este pueblo A ti saldita de los contínuos Porque tú pibes las Cuán mis años De mi futuro Con cualquier Dios Porque tú pibes las Cuán mis años De mi futuro Con cualquier Dios Vengan las flores de este pueblo Vamos, ahí fue Con esa rosa Para nuestros amigos Y la hermosa como un beso de mi existencia Y una hermosa como una rosa Y una hermosa como una rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!